Un regalo que nos estamos dando y le estamos dando a toda la gente, que ya estamos viendo que se está llenando el salón. Yo creo que es un orgullo la orquesta sinfónica y el coro que tenemos, es algo que ya hoy hasta nos trasciende como ciudad, tienen varias presentaciones en otros lugares, la vez pasada estuvimos para el Día del Himno en Paraná y en la Esplanada de la Casa de Gobierno. Realmente es un proyecto que estamos decididos a continuarlo, estamos decididos a potenciarlo sobre todo. Hay algunas ideas, probablemente ahora Eduardo te pueda comentar algo, de darle también que a la gente que participe, que aprenda, pueda tener una oportunidad de enseñar esto, lo que está aprendiendo acá, de alguna forma certificar esto. Pero bueno, esto como para darle un apoyo más, no solo a la cultura, sino también a que la gente venga y disfrute un producto, viene gente de otras ciudades, generamos también, termina siendo embajadores de Crespo en otra ciudad. Sé que nosotros, orgullosos de la orquesta sinfónica y del coro que tenemos. Desde el inicio de la gestión, cuando se empezaron con la apuesta de hacer distintas cuestiones culturales, lo que fue el Teatro para la Calor en el verano, que también fue un éxito impresionante. Y esto es lo de la orquesta, que por ahí uno suena con orquesta sinfónica y coro, y vos te imaginás, bueno, que van a tocar. No, pero se toca, tiene un repertorio muy ameno, muy agradable, que realmente se suma a la calidad de producto que ofrece. Entonces, un muy buen rato que nos pase. Hoy volvemos a traerlo a esta noche de gala, la verdad que muy contentos y felices porque vamos a tener una interacción con el público local, el público de Crespo, que no se da de manera cotidiana esto de poder ofrecer un repertorio completo, que vamos a hacer casi hora y media de espectáculo, con lo más variado de la música académica, la música clásica, junto con la orquesta sinfónica. Y enseguida vamos a pasar a música de cine, música de películas, vamos a traer recuerdos, fantasías, que hemos vivido con todo lo que es la magia del cine. Vamos a hacer música popular argentina y también de otros lugares del mundo, eso con la música instrumental. Con el coro municipal también vamos a participar haciendo algunos números de comedias musicales que cuando los escuchen van a querer cantar con nosotros, se van a emocionar. Y como vos decías, el cierre va a ser nuevamente poner en sonido y en puesta escénica este Pinceladas de Rock, que ya estamos con el Pinceladas 2, que también va a ser otra gran novedad, porque va a ampliar un poco este repertorio, pero sí, nos dio muchas satisfacciones llevar el Pinceladas de Rock Vol. 1. Mucha gente nos vive pidiendo que lo repitamos y hoy es una oportunidad hermosa para poder estar con nuestro público, disfrutar con la gente, con la familia, con la que nos quieren y con la gente que viene con la expectativa de poder disfrutar de un concierto de jerarquía, porque lo hemos preparado así. También hay que hablar a las claras de que son vecinos nuestros, lo que están sobre el escenario es gente que nos pasamos en la calle y que tuvo y se le dio la oportunidad de estar hoy sobre un escenario tras un trabajo importante, pero digo, es gente común, vamos a decir. Exactamente, bueno, como vos decís, son vecinos, uno los saluda todos los días, lo ve y llega un momento que justamente no se conoce cuál es la actividad que realiza el vecino, y uno lo ve que se pone el traje, se pone en personaje, se pone en instancias de músico, y lo bueno que son músicos talentosos. La gran mayoría de los músicos, los artistas aquí de la ciudad de Crespo tienen ese talento, tienen esa vertiente que los atraviesa, y uno no se lo imagina, y verlos así es una cosa muy sorpresiva y muy estimulante también, así que todos músicos, la mayoría jóvenes, de todas las edades también, pero hoy van a ver que se ponen en actores músicos y se van a emocionar con estas interpretaciones. Esto es producto de un proceso de años de apuesta a la cultura, al arte, a la formación de músicos. Como decía Marcelo, nosotros seguimos, vamos a potenciar esto, queremos que se fortalezca más, tenemos un par de proyectos que a corto plazo y a mediano plazo, que esperemos que esto marque una diferencia, digamos, marque un antes y un después, incluso en lo que es la propuesta cultural de la ciudad de Crespo, una proyección musical hacia afuera de los límites de la ciudad, si bien ya se está dando, obviamente, hay pedidos de la orquesta y del coro de diversas localidades, pero bueno, fíjate vos cómo Eduardo transmite, ¿no? Cuenta con una pasión, con una energía, esto lo transmite, lo vamos a ver en el escenario, lo transmite todos los días en el ensayo, y bueno, eso es lo que queremos potenciar para que Crespo también sea un ejemplo hacia afuera y para que esto sea otro de nuestros orgullos más.